Aquí en Tecpan nos hicieron llegar estas imágenes que aquí en el río, cerca de la lajita, pues han visto a este cocodrilo asolearse ahí en la orilla del río, personas que van a lavar la ropa ahí, haga de cuenta, le doy punto de referencia, en una de las calles que está por la calle Apolonio Castillo, en dirección al río por ahí, en dirección a la orilla, ahí por donde está la lajita, pues ahí está ese cocodrilo, refieren que pues mide por ahí entre unos 50 metros, unos 30, en fin, es inestable pues la información porque han capturado la imagen a lo lejos, pero sí se ve un poquito por el grosor de la cola, sí se ve un animal de tamaño considerable, así que pues ojalá que Protección Civil se dé a la tarea de capturarlo y llevarlo a un lugar, a otro lugar, a su hábitat, su hábitat por supuesto, pero bueno, hay muchas personas que van a lavar, se van a bañar, en fin, y un ataque de un animal de este tipo, de esa naturaleza y de este tamaño, sí puede pegar, la verdad, lesiones bastante, bastante fuertes a una persona de tamaño adulta y a un niño estaríamos hablando de otra cosa, pues ahí, así que ojalá que Protección Civil vaya y capture a este reptil y lo lleve a otro lugar, antes de que suceda algún problema con alguna persona.